Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, saludos para todos, feliz jueves, se viene el fin de semana, hoy día enorme, enorme de Europa League, la Juve tiene que ir a aguantar un 1-0, el Allegri Ball contra el Sporting que eliminó el Arsenal, ni más ni menos, la Roma tiene que dar vuelta un resultado ante el Feyenoord, yo creo que lo puede hacer, partidazo del Manchester United, para mí el gran candidato ante el Sevilla, bueno, todo eso lo tendremos acá por la tarde en la canaleta. Semifinales de Champions League, ya las conocemos, ya las sabemos, ya ayer analizamos los partidos que clasificaron finalmente al Manchester City y al Inter, ahora es hora de empezar a meternos en semifinales y de dar los porcentajes de posibilidades que cada uno ve de avanzar a la final. Obviamente, llegado a semifinales, es muy difícil encontrar una semifinal donde haya un 80-20, 70-30%, un dominio o una superioridad notable, al final de cuentas estamos hablando de cuatro equipos que han pasado muchas etapas para llegar acá. Milan-Inter, yo le doy 55-45 al Milan, creo que finalmente el Milan es candidato, ha logrado mucho el Milan en el último año y medio, casi dos años, y yo, si ustedes me siguen, lo he dicho una y otra vez, es admirable lo que ha conseguido el Milan con un plantel en el cual no se le ha invertido tanto, no se ha ido a buscar superfiguras, no tiene dinero grande para salir a contratar jugadores y ha sido ingenioso, ha buscado en mercados donde los jugadores cuestan menos, o ha buscado jugadores que ya cuestan menos por el momento de su carrera y ha logrado formar un gran equipo, principalmente eso, el Milan es un gran equipo, el Milan es compromiso, el Milan es entendimiento, el Milan es sacrificio, el Milan es tener muy claros los roles, no es un equipo que brille por su juego de posición, puede tener buenos partidos, Tonali, Leao son las claves, los jugadores más importantes. Yo el otro día ha sido un ejercicio con varios de ustedes en algunas de las redes sociales y les decía, ¿cuántos jugadores de este Milan pudieran ser titulares o se los estaría peleando un equipo que hoy por hoy contrata jugadores multimillonarios top del mundo? ¿Cuántos podrían ser jugadores para el Real Madrid, para el Barcelona, para el Manchester City, para el Liverpool, para esos equipos que pagan realmente mucho? Y todos coincidiremos que Leao, que a lo mejor Tonali, que Teo, obviamente, pero no mucho más, no tiene tantos jugadores de élite el Milan y eso habla muy bien del compromiso y del trabajo que tiene y para mí en esto es clave Pioli. Entiendo que hubo un momento de la temporada donde la gente pedía que Pioli se fuera, de hecho el otro día, ayer, alguien me preguntó, ¿lo dejas a Pioli para la siguiente temporada? Pero si Pioli viene de ser campeón y viene de llevar al equipo a semifinal de Champions, voy con el Milan 55 a 45. Es verdad que los dos derbys de la Madoneña que se jugaron este año los ganó el Inter y uno fue la final de la Supercopa y lo ganó bien el Inter cómodo por tres tantos contra cero. El Inter tiene más talento individual, el Inter ha invertido más en este plantel, el Inter tiene una identidad muy clara, todos sabemos a lo que va a jugar esa línea de tres en el fondo, los dos carrileros que son base en su juego, se explica mucho el juego del Inter a partir de tener dos carrileros bien abiertos y de llevar los centros, un delantero más fuerte físicamente, seco le ha ganado a Lukaku al menos por ahora la titularidad y otro más asociativo, definidor si se quiere que es Lautaro, interiores, uno principalmente Varela, muy directo y que llegue mucho, pero el Inter ha tenido una temporada irregular, por decirlo de alguna manera. A ver, al final de cuentas la diferencia no es tan grande en puntos en la Serie A, pero sí da la sensación que el Inter ha tenido altibajos más profundos en lo que va de la temporada. Creo que el Inter va a buscar un poco más y lo veíamos ayer yendo a presionar arriba, yendo a ahogar al rival y eso contra Leao lo podés pagar muy caro, Leao es un delantero que te cambia de velocidad y que no lo podés parar y también ha quedado claro en esta fecha. Hay un tema que le viene con el calendario a los dos, uno, los dos están peleando por ver quién llega a la final de la Champions, pero ninguno de los dos tiene asegurada la Champions del año que viene, es tremendo eso como para agregarle más presión a este derbi de la Madonina. Y ambos tienen un partido sumamente difícil antes del partido de ida de Champions. Los dos juegan contra los equipos romanos, creo que es el Milan contra la Lazio y el Inter contra la Roma, no, al revés, bueno, los dos juegan contra los equipos romanos. Y los equipos romanos están peleando también la Lazio segunda y la Roma está ahí también peleando por tercera para meterse a la Champions el año que viene. Es decir, tienen un compromiso clave, vital para jugar la Champions el año que viene antes de jugar la semifinal de la Champions de este año. Por todo esto, y entendiendo que es muy apertado, 55-45 para el Milan. Real Madrid-Manchester City. Llegué a este lugar y me encontré con una contradicción en mis pensamientos. Yo he dicho prácticamente toda la temporada que el gran candidato a ganar la Champions es el Manchester City. Y ahora que se enfrenta contra el Real Madrid, digo que el Real Madrid tiene 55-45 con respecto al City. Me es inevitable pensar, creo que el Real Madrid se ha ganado primero el lugar donde nadie, nadie puede ser candidato ante el Real Madrid en una eliminación directa de Champions. Nadie puede serlo. Se lo ha ganado el Real Madrid, no solamente con esta Champions, sino con lo que ha logrado en los últimos años. Un equipo que ha ido y vuelta en esta competencia es realmente muy, pero muy sólido. Y después tienen características que me hacen generar este 55-45 a favor del Madrid. Uno, la capacidad que tiene el Madrid de jugar cada minuto del partido independientemente de donde le toque. Y esto lo he dicho varias veces en estos días. El Real Madrid, si la está pasando mal y lo están bailando y no puede tocar la pelota y tiene que defender y está metido en su área, lo hace sin pensar que le está pasando eso. Sin pensar que tiene que salir, sin pensar que tiene que ir al campo rival, sin pensar que... Nada. Está sufriendo en ese momento y se dedica a sufrir el partido. Y eventualmente con los jugadores que tiene va a recuperar la posición y va a salir adelante y va a terminar atacando y generando situaciones. Pero sabe el Real Madrid pensar en el minuto del partido, en el momento del partido y no aventurarse a lo que se viene después que eso lo puede llevar a cometer errores. Y el Real Madrid, si bien no es una máquina de fútbol perfecta ni mucho menos porque en el juego asociativo muchas veces deja algunas cosas que desear porque cuando el Madrid presiona arriba, que a veces lo hace, no es un equipo que tenga aceitada esa presión arriba y muchas veces deja espacios atrás. No es una máquina perfecta de fútbol ni mucho menos. Pero tiene carácter, tiene personalidad y se siente en su competencia y en las distintas facetas del juego lo hace bien. El Manchester City es la máquina perfecta del fútbol ofensivo. Desde el punto de vista de la tenencia, la distribución, el mover el balón, el mover los jugadores, el ocupar los espacios para que siempre haya jugadores en todos los espacios, para abrir los espacios del rival, para generar superioridades, para tener hombres por banda, para tener hombres por dentro, para tener gente entre líneas, para tener gente que pique atrás de los defensores. Tiene un delantero como Haaland, que te da juego de espalda para el volante que llegue, que te da juego aéreo que antes no tenía, que te da pura potencia en diagonales cortas por dentro y eso o lo aprovecha él o te abre espacio para que aparezcan los volantes. Obviamente si le das espacio para correr te mata. Desde ese punto de vista no hay equipo como el City hoy en el mundo y es muy capaz, además de tenerte la pelota de cuando la pierde, recuperarla en campo rival, presiona contra pérdida como nadie. Tiene muchas virtudes realmente muy buenas que me hicieron a mí nombrarlo como el gran candidato a lo largo de toda la temporada. ¿Qué me hace creer que el Real Madrid es candidato 55-45? Además de la historia reciente, la personalidad y este grupo de jugadores del Real Madrid, es que no veo cómodo al Manchester City cuando lo sacás de su juego. Está tan acostumbrado el City a jugar posesión, tenencias largas, campo rival, la pierde, la recupera. No tiene prácticamente que defender cerca de su área, juega todo el partido en campo rival, sí tiene que defender alguna contra y Guardiola ha mejorado mucho, o los equipos de Guardiola han mejorado mucho en tratar de tapar esos contragolpes que le generan. El Real Madrid tiene además muy buenos contragolpeadores, empezando por la velocidad de Vinicius y Rodrigo si es que juega. Pero hay una fase del juego en la cual el City se siente sumamente incómodo y no lo sabe hacer bien, y es defender cerca de su área. Cuando el equipo rival le quita la pelota y lo manda al City a retroceder y a pararse en la puerta de su área, está tan poco acostumbrado, lo hace tan poco o casi nunca el Manchester City, que parece no tenerlo bien aceitado. Y defensivamente es un equipo que comete varios errores. Le pasó incluso en esta eliminatoria contra el Bayern, donde el Bayern, aún siendo goleado en momentos, le ha generado momentos de superioridad y de situaciones claras de gol. Y el Manchester City creo que no sabe lidiar con esa fase del juego donde el juego se aleja a sus características. Y además, repito, esto de que no le pase casi nunca, hace que sea algo nuevo, que lo tenga que descubrir ahora y que lo tiene que ir aceitando en la medida que van pasando los partidos. Por todo esto, es que doy al Real Madrid candidato 55-45. Y si esto llega a pasar, una final Real Madrid-Milan, Real Madrid sería lo mejor que le puede pasar al fútbol en este momento porque hay solamente dos equipos que tienen la mayor cantidad de Champions en la historia en este momento. Son el Real Madrid y el Milan. Y verlos otra vez jugando en la final sería grandioso. Les mando un saludo, que tengan un bonito día y hoy nos reencontramos con la Europa League.